Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre después de las doce del día. Vamos a estar a una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, con ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos a todas las emisiones que tienen nuestro sonido, y a todos ustedes, los oyentes, que luego llegarán al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. En YouTube somos Frente a Frente, así nos pueden buscar, numeral Frente a Frente en el YouTube. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Fin de semana que dejó muchas cosas, que dejó mucho fútbol, pero que quiero comenzar hoy, Marino, con una noticia que creo que nos sorprendió a todos, y fue la información que se produjo ayer en horas de la noche. A las seis y tanto de la tarde, pues falleció Guillermo, el teacher de Río. Estaba de cumpleaños el teacher de Río, y bueno, fue a celebrar su cumpleaños jugando al fútbol. Y resulta que un infarto fulminante se lo llevó a Guillermo, el teacher de Río. Jugador que yo recuerdo en las divisiones inferiores de la América. Ahí me acuerdo cuando lo vi por primera vez al teacher de Río, en esas divisiones inferiores de la América, siendo goleador, y luego comenzó todo ese recorrido que hizo, ¿no? Con Envigado estuve en el equipo que ganó el ascenso en el fútbol colombiano, con el Envigado Fútbol Club. Y luego se fue a Perú. Estuve en Perú, trabajando, jugando. No le pagaron, eso me costó un día, no le pagaron algunas platas. En el Atlético Huila es muy querido, porque fue goleador allí en el Atlético Huila, técnico de fútbol. En fin, Marino, es un hombre muy joven, supremamente joven, que nos dejó en el día de ayer. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo te va? Pues bien, líder, hombre. Sí, si no me equivoco, teacher Berrío correspondió a esa camada de jugadores promovidos por Humberto El Tucho Ortiz, por aquel entonces, acá en la América. Como técnico tuvo sus mejores momentos en el Huila, y un hombre muy querido, muy simpático, ¿no? Un hombre que no dio de qué hablar, esa es la verdad. Muy profesional en todos los sentidos, y bueno, a los 53 años, si no estoy mal, se ha ido de este planeta, precisamente jugando al fútbol. Que Dios lo reciba, en su reino infinito. Y, pues, nuestra voz de condolencia para sus familiares, para toda su parentela, que muy seguramente debe estar muy, pero muy adolorida, porque era un buen ser humano. Bueno, señor, seguimos adelante, seguimos en cola. Como nos decía el aparato ese que, del fax, cuando poníamos un fax, decía, en cola. Estamos en cola, líder, ¿ah? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero bueno, una verdadera pena. Antes de entrarle al fútbol, reseñemos el gran triunfo de María Camila Osorio en el tenis, en el WTA 250 de Bogotá, ¿no? Esta chica, María Camila Osorio, que es la nieta de Rolando Serrano, mi querido María. Ella es la nieta de Rolando Serrano. Sí, en alguna oportunidad tocamos el tema, ¿no? La nieta de Rolando Serrano. Y esa zona del país, hombre, nos ha dado grandes figuras de tenis, ¿ah? Claro. ¿Pamiola Zulvaga? ¿Cómo te parece? Que es la que más ha ganado ese título, ¿no? El título de la WTA en su carrera profesional. Fabiola lo ganó en cuatro ocasiones. En la otra ocasión lo ganó Mariana Duque. Este es el sexto título que obtiene Colombia en ese certamen. De manera, pues, que no es una noticia cualquiera. Hay que resignarla, ¿no? Y dicen los especialistas, ¿no? Haciendo una proyección de la condición deportiva de esta chica, de Camila, que fácilmente podría llegar a ser la mejor tenista de la historia de Colombia. Ojalá, ojalá. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos una tenista muy grande en el Valle del Cauca? Isabel Fernández de Soto. ¿Recuerdas de ella? Sí, por ahí en la década de los 70, tal vez. Exacto. Isabelita Fernández de Soto, gran tenista nuestra, en esa época en la que en los hombres estaba Jairito Velasco e Iván Molina. Correcto. Me acuerdo mucho de esa época. Ese apellido Fernández de Soto, que es tal como suena, es un solo apellido, Fernández de Soto. No es apellido de Casada, si no estoy mal, Fernández de Soto. Es como muy del centro del Valle, como muy bugueño, me parece, ¿no? Sí, es como muy bugueño, sí. Eso te iba a decir, es como muy bugueño. Fernández de Soto. De manera, pues, que reseñamos este triunfo de María Camila Osorio, que me parece muy importante. Bueno, pasemos al fútbol. Estuvo agitadito el fin de semana, ¿no? Agitadito el fin de semana, el Deportivo Cali consiguió su clasificación directa, ya tiene 31 puntos del Cali, más 7 en la diferencia de gol, Nacional más 16, el Cali ganó a Nacional 1 por 0, y el América sigue metidito ahí en el grupo de los 8, esperando a ver qué va a pasar Marino en la última fecha. Sí, es lo que siempre me permito manifestar, ¿no? Es un sistema, es un modelo de campeonato bastante bondadoso. Mira cómo Deportivo Cali se pasó 6, 7, 8 fechas sin ganar, y sin embargo, ya está clasificado y al tope de la tabla, ¿no? Eso es bueno para el cuadro verde y blanco. Y opera igual para América. ¿Cuántos altibajos del equipo? ¿Cuánta crítica? ¿Cuánto reproche? ¿Y sigue octavo? Claro. Con una papeleta, como dicen los españoles, complicada, que se llama Deportes Tolima, y que se enreda más cuando ya comenzamos a hablar de diferencia de goles, porque pues hay que jugar con eso, para esa última jornada, ya que Medellín enfrenta al 11, y el número de goles de la victoria va a ser importante, eso va a contar, ¿no? Yo veo al Tolima con más 10 ya clasificados, la verdad. No, los equipos que tienen 30 puntos están calificados, y hasta 29, creo. No, no, Tolima tiene 29, esto va a ser 29 más diferencia de gol. Sí, 29. Sí, porque ya con 30 ya no alcanza. Porque hay equipos, no, y hay equipos que no alcanzarán los 29. Exacto. Entonces yo creo que Tolima con esa diferencia de goles está al otro lado, yo no le veo problema, y a Junior tampoco. Yo lo veo con esa diferencia de gol al otro lado. Pero a la América, es que la América depende de la América inicialmente, ¿no? Depende de la América. Claro, ¿y de la diferencia de goles? Sí, los equipos, a ver, a ver. De la diferencia de goles con el Medellín. América puede hacer 29. Medellín puede hacer 29. Correcto. Ya Jaguares no puede hacer 29, a la 27. O sea que el umbral quedó en 29 más diferencia. Exacto. 29 más diferencia de gol. Ahora, ¿quiénes lo van a pelear? América y Medellín. Hay tres equipos. América recibiendo Tolima, ¿no? En casa. Sí. Y Medellín teniendo que ir a Manizales a jugar con el Ocecalda, con el equipo del propio Lara. Sí, son los dos equipos que están ahí. Están ahí en esa pelea. En esa pelea. Con 29 se clasificó, ¿ah? 29 más diferencia de gol. Exacto. Eso es importante, la diferencia de gol. Ahora, más diferencia de gol. Si el Medellín o el América pierden. Sí. ¿Me entiendes? Si uno de los dos pierde, serán 29 puntos. Exacto. Se acabó. Cerraditos. Cerraditos. O con empate. Sí. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo han ido más o menos? Si los dos llegan con 27. Momentico. Si empataran los dos, los dos llegarían con 27. Y si Jaguares gana, haría 27. Entonces habría que mirar ahí la diferencia de gol de Jaguares. ¿Entiendes? Sí. Ahora, han ido de la mano América y Medellín, ¿no? Como con resultados similares. Sí. El único resultado que desequilibró fue la victoria del DIN acá. Pero mira cuántos partidos, cuánta fecha llevamos con ese puntico de diferencia se ha sostenido el equipo americano. Con esos dos ahí peleando. Sí, con un puntico de diferencia. Peleando al cupo. Vamos a ver ese último juego. A ver cómo viene Torres. Quiere decir qué equipo trae Torres, que ya está clasificado. Qué equipo trae Torres. Es importante saberlo. Y bueno, ¿hasta dónde Once Caldas le hará resistencia al Medellín, no? A ver, aquí la pregunta, ¿la pregunta qué sería? Bueno, no tengo ni cómo calificarla. De pronto depende. ¿Cuál tendría más méritos para incluirse en los ocho? ¿América o Medellín? Ah, yo lo pongo muy parejo en todo. De verdad que te digo que lo pongo muy parejo en todo. Porque es que yo a la América, es que el tema es el fútbol. Es que yo a la América no lo estoy viendo jugar bien y al Medellín tampoco. Tampoco. Sí. ¿Y qué te quiero decir? Pues sería un... Claro, te quiero decir una cosa. Es que estoy mirando acá. Estoy mirando acá. La diferencia de gol de Jaguares es cero. Es de cero. Y no tiene diferencia de gol. Es el de mayor de ventaja. Entonces, vamos a suponer que a América y a Medellín empatan hacen 27 puntos. Jaguares gana el partido que le corresponde, haría 27 puntos, pero lo saca a la diferencia de gol. Claro. Y algo pues que, a ver, ¿qué diría yo? Llama la atención, ¿no? ¿Para cuál de los dos sería más fracaso quedar por fuera? Si América que viene de un bicampeonato o Medellín que trajo a un técnico de campanillas, porque el bolillo como es un técnico de campanillas, el bolillo. Sí, claro. Cuando traigo al bolillo... No, no, para el Medellín es un golpe durísimo. Cuando traigo al bolillo no es para quedar por fuera de ocho, pues. Oye, el Medellín hizo también su inversión importante. ¿No creas que Matías Mier está ahí por tapitas de cacerosa? Cuando traigo, pero cuando contrato al bolillo Gómez, que no es un técnico barato, yo lo traigo con intenciones de llegar a una final, no de quedar por fuera de ocho. Y lo de la América, pues después de dos títulos, qué pena quedar por fuera de ocho. Ahí está mano a mano. El uno por la inversión y el otro por el doble título. ¿Ya? Ahora, si América logra meter, iría por la triple, ¿no? Por el triplete. Sí. ¿Vos sabes que esto arranca? Después de que uno clasifique, arranca de cero otra vez y vamos a ver cómo nos acomodamos. Es otro campeonato, doctor. Es otro campeonato. Como siempre me he permitido definirlo, esto es una fase clasificatoria. Ahora, Aguares juega con Boyacá, chico, en Boyacá, en Tunja. Hermano, yo te digo una vaina. Ayer me vi el partido del Boyacá, chico, con Águilas. Pues sabes que había que estar muy pendiente de ese partido, ¿no? A ver qué pasaba, a ver si Águilas iba a salir a jugar, si no iba a salir a jugar, cómo se iba a parar, todo el cuento. Hermano, pero parece increíble, pues. Eso tiene que ser, pues, para arrancarse los pelos. ¿Ya? Se acaba el primer tiempo, hermano. Y Boyacá, nada que le hacía un gol al equipo de Águilas. 56 minutos, si no me engaño, debieron pasar para que marcara su primer gol. ¿Cómo te parece? Eso parecía, ¿te acordás cuando jugábamos nosotros ahí el metegol? Sí. O cuando en entrenamientos los técnicos entrenan delanteros contra defensas. Entonces era todo el equipo del Boyacá, chico, parado en el terreno de Águilas. O muchachos de Águilas, ahí paraditos delante de la línea de la defensa. Y a ver si cogían una pelota y se la tiraban allá arriba a su volante, a ver si el volante llegaba. No. Y el volante tratando de meterle un pelotazo de 40, 50 metros. Eso le iba a decir. La única opción que tenía era llegar a portería contraria. Ese equipo era hacer un gol de 50 o 55 metros. Sí, es verdad. ¿Cierto? Después era una línea de cuatro, con dos hombres ahí pegaditos. Ahí aguantando. Que estaban para aguantar un resultado. Ahora, sobre el particular yo quiero decir lo siguiente. Aunque Gabriel Meluc ha hecho absoluta claridad sobre el particular, ¿no? Y lo que dice Meluc es completamente cierto. Una vez se reanuda el fútbol, el campeonato. Recuerdo que aquí entrevistamos al presidente del Deportivo Cali. Al señor Caicedo. Mi pregunta fue, presidente, ahora que se reanuda el fútbol en esta circunstancia tan especial, ¿cómo se va a manejar el tema de contagiados? ¿Qué pasa si un equipo, por ejemplo, tiene 10, 11, 15 jugadores contagiados si no tiene su nómina completa para enfrentar un juego oficial de liga? Ahora, el partido se posterga, ¿qué acordaron? Me dijo, acordamos de manera unánime que quien tenga siete jugadores, que es lo que exige el reglamento de fútbol, el partido se juega, nunca se postergará. Eso lo acordaron los presidentes de los clubes en su asamblea de Di Mayor, porque ellos son Di Mayor. Hay gente que yo no sé, hermano, por qué no termina por entender que la Di Mayor no es un organismo independiente de los clubes, que no es un ente aparte. No, la Di Mayor son los mismos clubes representados por sus presidentes. Y todo lo que determine Di Mayor ha sido porque los presidentes de clubes lo han aprobado, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ahí, pues hombre, tenía siete jugadores. Que el arquero suplente era el saquero central, eso es inaudito. Ahora, ¿qué hacemos si ese equipo, hasta donde me contaron, no tiene divisiones menores, si no tiene sub-20? Me dicen, tampoco lo tengo confirmado, que podría haber metido otros jugadores, no sé quiénes, los del barrio, no sé quiénes. Y entonces viene la parte ya más cuestionable, ¿cierto? ¿A dónde queda el fair play que el otro equipo, por ejemplo, no diga qué es lo que la gente quisiera? Hombre, ese equipo está en suma de ventaja, que se postregue el partido. Propuesta del rival, del opositor. Pero un equipo que está peleando el descenso, hermano, como es el caso del chico, pues hombre, quiso sacar ventaja de eso que le sirvió para poco, ¿no? Le sirvió para poco, porque es que el rival con el que pelea el descenso también ganó. Entonces continúa descendiendo el chico. Después me parece que lo de alianza... Pero sabes una cosa, pero sabes una cosa, sí le sirvió. Y sí le sirvió por la diferencia de gol. Fíjate, es que ganaron 3 a 0 en campo. 3 a 0 en campo. Disminuyó en algo, ¿no? Disminuyó en algo. Entonces, claro, entonces el Boyacá Chico hoy tiene menos 70 en la diferencia de gol, y el otro tiene menos 76 en la diferencia de gol. Pero son 6 todavía, ¿no? Son 6 de diferencia, muy grande. Grande, se le amplió. Entonces viene lo que... El propósito. Lo que iba a ser a la cancha un equipo con 7 jugadores. Aguantar hasta donde más pudiera, y marcándose el tercer gol por parte del rival, pues simplemente se hacía lesionado alguno y ahí terminaba el partido con ese resultado. Porque el reglamento es claro. Si el partido se acaba por un resultado inferior a 3 goles, pues se le da el 3-0 al equipo rival. Es decir, el partido terminaba 3-0 o 3-0. Si el guarismo es superior a 3 goles, si estuviera ganando 5-0, y ahí es cuando viene la suspensión del partido, la culminación del partido por sustracción de materia, entonces ahí sí queda 5-0. Si está por encima de 3, con ese resultado queda el partido. Si está por debajo, queda 3-0. O sea que ellos esperaban el tercer gol y ahí acababan el partido. Esa fue la intención o propósito que yo descubrí en el equipo Alianza Petronera. Pero te quiero decir eso, eso hermano, eso no tiene presentación. Es decir, la foto que publican ellos con 7 jugadores, el arquero suplente jugando de zaguero central, nada, nada. Eso no tiene presentación como no tiene presentación que ellos mismos hayan firmado esas condiciones. Claro. Que lo dijiste bien y te felicito. Te felicito. Porque estás diciendo que le preguntaste al presidente de la dimensión. Ese tema. No, al presidente, al presidente del Deportivo Cali. Bueno, al presidente del Cali, y el presidente del Cali te dijo que ellos habían aprobado eso. Sí, claro. De que si había que jugar con 7, se jugaba con 7. Claro. Entonces, hermano, si ellos lo firmaron y también lo firmó Águila, porque hablamos de unanimidad, pues Águilas, Águilas, y el dirigente de Águilas, la señora presidente de Águilas o el dueño de Águilas son los responsables de lo que pasó. Así de simple. Es que ese es el pedacito que yo siempre quiero, hombre, que la gente entienda. ¿No? Que hablan de la mafiayor, ¿no? De la condición mafiosa de la dimayor. La dimayor son los mismos clubes, por el amor de Dios, a ver cuántas veces hay que decirlo. La dimayor solamente ejecuta, el presidente dimayor es un ejecutivo, ejecuta lo que aprueban los presidentes de los clubes, porque la dimayor son los presidentes de los clubes. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente dimayor es ejecutar lo que la asamblea dispone. La asamblea dimayor es soberana y la forma de disputar el torneo, todo eso es aprobado por los presidentes de los clubes. Por eso fue la primera pregunta que le hice aquí a Marco Caicedo en aquella oportunidad. Porque como se reanudaba el fútbol... Aquí el juicio hay que encaminarlo al dirigente de Águilas que firmó eso. Claro. ¿Ya? Y así pudo haber sido Águila, pudo haber sido Jaguare, pudo haber sido el América, pudo haber sido cualquiera. Ya en una ocasión en un juego de Nacional Tolima pasó. Eso pasó en un juego de Nacional Tolima. Y está vigente. Está vigente. Es decir, si ahora que viene el campeonato llega a pasar eso, pues hermano hay un equipo que va a tener que jugar con siete, pues jugará con siete. Ahora. Ahora. Lo que queda claro es que sí, usted tiene que tener divisiones menores. Claro. Tiene que tener divisiones inferiores. Entonces, hermano, si yo no tengo divisiones inferiores, bueno, en primer lugar, les dice mucho, pues de la institución que estoy manejando. No tengo divisiones menores y por eso me tocó jugar con siete. Pero resulta que en la reglamentación quedó también que usted puede completar el equipo con jugadores de las divisiones menores. Entonces, lo que queda claro es que Águila no tiene divisiones menores o no las quiso poner para armar un zafarrancho. Eso me llama la atención, ¿no? A mí sí me parece que ellos debieron legislar de otra manera, de otra forma. Es decir, Marino, no podemos irnos nunca o desligarnos de lo que se llama una fuerza mayor. Creo que en todo está considerada la fuerza mayor. y el hecho de que un equipo no tenga su plantel totalmente disponible se tipificó una fuerza mayor. Ellos la omitieron. Se siguieron a lo que dice el reglamento de fútbol y es que el partido se puede desarrollar hasta con siete jugadores. Y a lo que firmaron ellos. Y a lo que firmaron ellos. ¿Entiendes? Yo entiendo. Yo entiendo. Y a mí me parece ridículo que un equipo tenga que salir con siete jugadores y enfrentar un partido como que fuera un partido de barrio. Ah, no. Que el trámite del partido ¿cierto? Te genera unas expulsiones, te genera unos lesionados y termines con siete hombres es una cosa. Pero saltar a la cancha con siete hombres a iniciar un partido es ridículo. Es una pena. Es una pena. Pero ellos no lo calcularon. Cuando digo ellos estoy hablando de los dirigentes de Di Mayor no calcularon eso. Ellos no. Ellos seguramente como muchas veces uno dice ¿eso qué va a pasar? Pues pasó. Cuando crees que eso a mí no me va a pasar. Exacto. Pero entonces resulta que pasó. Ahora que eso es ridículo. Claro que es ridículo. Es cuando uno considera que a mí no me va a pasar. Claro. ¿Entiendes? Ahora, ahora, que la solidaridad eso ya comienza uno en otro tipo de discusiones ¿no? Que pasan más por la concepción que uno tenga y los principios, bueno, no digo los principios, los conceptos que uno pueda manejar como persona. Sí, porque también salió con siete jugadores este. Ah, entonces el Boyacá Chico también sale con siete y tenemos el partido parejo y todo el mundo tranquilo. No, 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 no. Y cuando es esta vaina de fútbol profesional y hay plata de por medio y todo lo que está jugando es muy difícil, Marino, es demasiado difícil. Pero a la luz pero a la luz de lo que ellos mismos firmaron el partido se hizo. Claro, ahora queda otra ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el de los siete jugadores hubiera sido Chico? Si el arquero suplente de Chico hubiera tenido que jugar como saquero central ¿cuál hubiera sido la reacción de Pimentel? Seguramente habría armado un escándalo pero le hubiese tocado jugar si hubiese firmado esa vaina, si la firmó. Es que los errores en la vida marino los errores en la vida se pagan con lágrimas o con plata y en la mafia con sangre. ¿Entienden? Entonces, hermano, se cometió el error tienen que asumir el error ¿qué hacemos? Lo tienen que asumir. Ahora, yo le aplaudo una cosa a Águilas. Yo me senté al frente del televisor a mirar el partido a esperar en qué minutos iba a lesionar Bejarano y a esperar en qué minutos iba a lesionar el otro para terminar el partido. El partido estaba cantadito, mira, cada pelota que le llegara a Bejarano se iba a quedar en el piso el tiempo que fuera, jugador que medio Rosarán se iba a quedar el tiempo que fuera, ¿me entiendes? Ellos iban a aguantar llegar a ese 3-0 hasta donde más pudieran y llegando el 3-0 estaba clarito que alguien se iba a lesionar. ¿Sí? Ahora, yo lo que sí me quedo esperando siempre es la posición del ente. ¿Sí? Yo quisiera un comunicado de la D-Mayor hoy el presidente de D-Mayor aclarando que el partido se jugó porque la Asamblea aprobó esto, esto y esto. Es lo que me quedo esperando. Ellos no lo han hecho Marino porque ellos pusieron a sus doceros a través de los medios de comunicación a decir eso. A mí me dio pena, sinceramente. El organismo oficial tiene que salir a explicarle a la hinchada, al televidente, a la prensa. Hombre, ese partido se jugó en esta discusión porque resulta que el día tal, en Asamblea tal, los señores integrantes de la división mayor de fútbol colombiano aprobaron esto y esto en cuanto al tema de la pandemia y listo. Claro, claro que es así. Pero pusieron al pobre muchacho que le correspondió el suerte al partido comentarlo a través de televisión explicar y aguantarse todo el palo porque la gente le dio todo el palo fue al muchacho el muchacho tiene la culpa hombre. Muchacho que culpa tiene. Ahora te digo una cosa líder, ¿sabes una cosa? Yo sí que pensaba en el árbitro sí quejarte era para uno dirigir un partido en esas condiciones donde tú sabes que cualquier roce inmediatamente el jugador se te va a revolcar se te va a quedar ahí en el piso hay que llamar al cuerpo médico se va a perder tiempo deliberadamente y tú no poder hermano tú no poder actuar imagínate un jugador de esos que haga tiempo hermano se levante y le muestre a amarillo el árbitro inmediatamente la gente pero vea este con siete y ¿ah? No, pero si pasó en el penal en el penal pasó lógicamente en el penal pasó esto esto es con siete y este le pita un penal que fue penal exacto mira qué incómodo viendo el partido esto es con siete y este le pita un penal qué incomodidad para el árbitro también dirigir un partido en esas condiciones oh muy duro es que eso eso es totalmente anormal totalmente anormal y eso yo estoy de acuerdo con aquellos que piensan que esto fue un ridículo mundial claro claro que sí claro que que la novena liga del mundo que esto que lo otro que cómo es posible que en la Argentina publicaron que en Italia publicaron que en España publicaron que publicaron en todo el mundo sí qué ridículo salí con siete pero es lo que firmaron ellos sí qué claro eso entonces cómo hacemos eso lo aclara lo aclara en un trino por ahí o en su columna Gabriel Meluc pero aquí nos lo dijo a nosotros el presidente del Deportivo Caribe porque te repito y mañana le puede pasar al Cali y mañana le puede pasar a la América y mañana le puede pasar a Millonario una vez se reanudó el campeonato fue la primera pregunta que le hice de mi parte en ese reportaje del presidente te felicito porque más sabe el diablo por viejo que por diablo claro es que hermano todo lo que se reanude en pandemia debe tener algunas condiciones especiales ¿no? y bueno si fularon tal tal ahí qué pasa es normal ya se imaginaron eso ellos nunca se imaginaron eso claro ahora que habría que hacer otra pregunta otra pregunta que es un tema que conversamos la semana pasada es cierto que estamos en el tercer pico de la pandemia mire la cantidad de gente contagiada que está apareciendo todos los días y el tema en el que estamos hoy en Bogotá estamos en confinamiento bueno claro está que confinamiento es un decreto porque en la calle está la gente ¿ya? pero y la famosa burbuja del fútbol y el famoso protocolo del fútbol cuántos contagiados hay en el fútbol colombiano porque la cantidad de contagiados en el Medellín porque la cantidad de contagiados en el equipo de Águilas y así seguimos la lista entonces ¿qué pasó? pero si no me equivoco líder ayer o antier no sé qué día exactamente 17 mil personas contagiadas imagínate está muy bravo pero hay gente que sigue sin creerlo pero el fútbol tenía como dice el médico Arias con el cual conversamos ¿no? una cantidad de protocolos y una cantidad de cosas que no se justifica pues que un equipo tenga 15 tipos o 15 personas contagiadas de COVID ¿cómo así? y más no sé cuántos lesionados entonces ¿cómo así? entonces ¿cómo son los protocolos aquí? entonces un equipo que no inscribe determinar la cantidad de jugadores que no tiene divisiones menores que no tiene sub 20 ahí es cuando uno pues yo no no soy de utilizar esos términos pero hay quien nos utiliza y tiene uno que darle la razón entonces tenía toda la razón el gordo Iván cuando dijo o cuando ha hablado de esos equipos de garaje que es despectivo que es peyorativo lo que usted quiera pero tenía toda la razón tenía toda la razón viejo porque esto no le pasa a millonarios esto no le pasa a América no le pasa al Deportivo es que yo digo si mañana Dios no lo quiera Dios no lo quiere pero puede pasar le pasa esto a millonarios le pasa esto a Santa Fe le pasa esto al Cali a la América a Nacional al Medellín al Junior pues hombre ellos tienen divisiones menores y les tocará completar el equipo con las divisiones menores como ya le tocó en un partido de Nacional creo que era Nacional Tolima que le tocó completarlo con jugadores de divisiones menores pero como así que hay un campeonato de fútbol profesional y un equipo tiene que salir con siete porque no tiene división menor ni vecinos para inscribir bueno vamos a la pausa ayer ¿te parece? sí me parece la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto si practicas deporte puedes encontrar muchos artículos con el trailer Sport GT balanas canguros uniformes medias luces cascos y las últimas tendencias deportivas y además accesorios de alta calidad encuentra la móvil de trailer Sport GT todos los domingos desde las cinco y treinta de la mañana en el sector La Troja Vía Jamundí martes y jueves desde las cinco de la tarde después del puente de la vorágine excelentes precios y variedad trailer Sport GT tu tienda deportiva próximamente punto de venta en el barrio La Base info tres once siete cuarenta y siete diez setenta y ocho encuéntranos en redes como arroba trailer Sport GT Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credit Nomina Info ocho ochenta y dos no cuenta y dos cuarenta y dos Credit Nomina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto col run in funcional TRX y mucho más StarFit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba Estivo y Moscosos StarFit punto col tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne Angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete ciento cinco punto siete la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millano esa cita de todos los días después de las doce del día vamos a estar a una de la tarde y para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general bueno Marino recuerdo que hace como ocho días diez días aquí hablamos del clásico dijimos que iban a jugar deportivo Cali Nacional y yo le dije prepárese prepárese porque es un cero cero si el Cali no tiene gol y Nacional tampoco pues en lo que corresponde a Nacional quedó demostrado que Nacional tiene demasiados problemas para marcar un gol mi querido Marino pues mira un poquito aventurado ¿no? porque es que vaticinar en el actual fútbol colombiano es un albur con este equilibrio que hay entre todos los equipos nosotros hicimos la doble jornada hicimos Jaguares América que fue un partido bastante bodrio ¿no? sobre todo en su primera parte y luego cuando estábamos ya en el Cali Nacional le pregunté a mis compañeros en cabina ¿ustedes ven grandes diferencias entre lo que acabamos de ver entre Jaguares América y Cali Nacional? Piero me dijo veo mejor trato de pelota en este partido del Cali Nacional no sé qué tal tal a los 15 minutos me dijo ¿usted me puede volver a preguntar? seguro todos los partidos de fútbol en Colombia son sumamente parecidos por eso por ese equilibrio que hay y es aventurado decirlo pero para mí Nacional no es candidato en este momento por lo que le vi en ese juego no es candidato no lo vi tan contundente o yo no sé es que como ya estaba clasificado también ¿cierto? y entonces arranca un partido sin Andrade sin Harlan ingresan para la complementaria pero no cambió en nada Nacional y Deportivo Cali pues le bastó con un pénalty y un gol de Gastón Rodríguez a los 39 minutos que fue penal un penalti que se demoró 38 en sancionar Luis Néstor porque pues creo que el primer minuto de juego o los dos minutos o los tres no sabría exactamente cuánto hubo un penal que no sancionó el árbitro el señor Néstor ni el VAR le llamó la atención entre otras el VAR no está para eso hombre líder ¿o para qué está el VAR? lo tuvo que haber llamado pero yo lo que creo también es que a los árbitros colombianos les han dicho bueno jóvenes les están dando madera porque ustedes no dirigen sino que tienen que ir a mirar siempre al VAR dirijan así se equivoquen dirijan y si el VAR les dice algo y ustedes consideran que no sigan me parece que es lo que está pasando porque en los últimos partidos he visto menos consultas de VAR en el fútbol colombiano pero fue tan claro ah no era penal eso de Olivera sobre Gastón precisamente abre su su brazo y con el ante se lo pone en la espalda y lo derriba dentro del área era penal la espalda no se carga por la espalda no ya listo ahí está la carga está clarita hombro contra hombro cualquier otra parte del cuerpo es infracción y entonces gana Deportivo Cali gana Deportivo Cali en un partido que futbolísticamente estuvo muy por debajo de las expectativas porque uno espera un partidazo pero lo mejor fue que ganó Deportivo Cali y garantizó aseguró su lugar en esta fase que es la semifinal no son finales otra aclaración no son finales esto es una semifinal la final es el último los últimos dos partidos que juegan los los clasificados definitivos pero para responder tu pregunta hoy yo no lo siento como un candidato absoluto a nacional ah que puede ser campeón cualquiera cualquiera de los ocho puede ser campeón por la condición tan pareja de este campeonato colombiano o del fútbol de nuestros equipos pero un candidato absoluto de cita nacional no para nada no sé si tú tienes algún candidato absoluto no 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 esto esto está parejo para todo el mundo pero parejo de la mitad para abajo de rendimiento de la mitad para abajo uno no puede decir este es el equipo que mejor fútbol está jugando en Colombia ya uno por ejemplo hace algunos algunos meses algunas fechas uno veía el Cali muy bien cómo está jugando bien el Cali mire lo que pasó pum se cayó la curva de rendimiento y le vino al piso y fíjese la gente dudaba de la clasificación del Cali algunos pues no todos pero dudaban de la clasificación del Cali y mire Santa Fe Santa Fe que ha sido un equipo que ha merecido los mejores comentarios por su trabajo por su técnica y tal ayer termina perdiendo el clásico con millonarios ya y ese millonario es tan cuestionado tan criticado tan vilipendiado pregunta que tiene los mismos puntos de Santa Fe 30 y le ganó el clásico entonces equipo parejito la equidad equipo hay parejito la equidad pero uno no puede decir que la equidad juega muy bien al fútbol Tolima también ha entrado en un bajón lo de Junior vea lo de Junior entonces es muy complicado Marino decir aquí que el mejor equipo es este y que el candidato es este olvídate entonces bueno lo de Bogotá es bueno metió los tres equipos ¿no? metió los tres en los tres equipos hasta el millonario en la equidad ahora yo te quería decir algo en relación a lo de Nacional porque es que esto yo lo vengo planteando hace rato uno ve Nacional 31 puntos uno ve Nacional 30 goles a favor uno ve Nacional Jefferson Duque uno de los goleadores del campeonato con 7 goles pero uno ve el manejo que se le está dando a Nacional y uno se queda realmente impresionado yo me quedo impresionado es cierto es que Nacional ya estaba clasificado es cierto y es cierto que el técnico ha querido mirar toda la nómina entre otras cosas porque fue lo primero que él le dijo a la nómina yo lo voy a poner a jugar a todos ustedes verán a ver quién se va a quedar a quién no se va a quedar pero eso que ya de por sí es un riesgo ya eso de por sí es un riesgo ya se le suma otra cosa algo que le cuestionaron a Osorio yo no soy amigo de Osorio no lo conozco yo amigo de Marino Millán lo he dicho aquí varias veces yo amigo de Marino Millán con el cual me tomo un café y conversamos y nos llamamos yo con el profesorio profe cómo le va Rafa cómo está listo pero tengo que decir las cosas como la siento resulta que es que el profesor Osorio lo cuestionaron siempre por la rotación de nómina y por la rotación de puestos pues qué pena pero Alexandria Guimarães está haciendo exactamente lo mismo el señor Olivera tiene que dejar el partido en el segundo tiempo primero porque cometió un penal y segundo porque dejaron de pitar otro penal y tercero porque fue un fiasco como saquero central o como saquero por el sector derecho por una razón simple él es zurdo él es zurdo y Jason Perea que le puede trabajar como saquero central por izquierda lo puso a jugar de saquero central por derecha y puso muchacho Nicolás Hernández que hace rato no jugaba jugaba en los entrenamientos entonces uno dice bueno y y qué tal usted lo ha dicho bien entonces Vladimir Hernández le rinde bien por la izquierda no lo metió al centro que volanteara y Andrés Andrade que a veces sí que a veces no lo manda a ver qué pasa cuando ya la situación está complicada y lo mismo con Harlan entonces yo no sé yo veo muy confundido creería yo confundido aunque los resultados y los datos y los números los respaldan al profe Guimarães pero la verdad es Guimarães con Nacional es de ahora para adelante en la Copa Libertadores y en el campeonato porque mira que porque mira que si uno mira las cifras hay gente que designe únicamente a eso a los números pues esas nos dirían que es el equipo de mayor equilibrio porque Nacional tiene una diferencia de gol más 16 más 16 el más cercano sería Santa Fe o lo más cercano Santa Fe y Torima con más 10 cada uno pero tiene un más 16 si si luego le miramos le miramos su campaña a nivel de partidos pues ha empatado 4 ha perdido 4 pero ha ganado 9 junto con millonarios increíblemente con millonarios los equipos que más partidos han ganado 9 cada uno imagínate Nacional y millonarios han ganado 9 partidos cada uno ese millonario es cuestionado de gamero si claro esto es muy parejo esto es demasiado parejo demasiado parejo pero como yo no soy comentarista de números porque yo no voy a la cancha con Valdor en la alforja sino que yo comentarista de fútbol de lo que veo yo digo sí va primero pero no juega bien eso sí lo dejo clarito no juega bien y para ser campeón tendrá que mejorar mucho como sé que para que el Deportivo Cali sea campeón marino también tiene que mejorar mucho a ver mejorar mucho yo diría que sortear bien las llaves sortear bien las llaves y te quiero decir una cosa no sé si compartes conmigo esto pero yo sí vi una mejoría en el Deportivo Cali desde que apareció ese Gastón Rodríguez es un jugador diferente jugador diferente líder a mí desde desde que lo vi me llamó la atención no para hablar pues que te digo yo de un súper ultra jugador de fútbol pero sí lo vi con alguna diferencia es decir jugador que tiene condición técnica jugador que sabe con la pelota jugador que tiene buen remate y lo veo dispuesto ¿no? para mí la disposición del jugador es importantísima ahora yo creo que ese jugador debe estar presente en todos los partidos del Cali además como inicialista además como inicialista lo veo como con mucho carácter con mucho carácter a mí me ha gustado el jugador me ha gustado el jugador y y después hay cositas en este Deportivo Cali que yo me permití enumerarlas en la transmisión en la transmisión que hicimos acá con el grupo de trabajo de Taquito Comarino por ejemplo que de amores mínimo te evita un gol por partido no fue este el caso ¿no? no fue este el caso pero te evita por lo menos un gol por partido que Menose sale en todas las fotos de los jugadores del Cali cierto que Vázquez sale en la foto de todas las peleas ¿sí? y que Ángelo sale en todas las fotos del desperdicio de los jugadores esa es la la radiografía que te hago del Deportivo Cali a mí me gustó a mí me gustó del Cali bueno no puedo hablar del arquero de Amores que lo he visto en partidos anteriores siendo un jugador importante sacando balones difíciles complicados pero en este partido le pondero el pase gol que metió porque esa esa jugada penal contra Ángelo fue un pase gol de Guillermo de Amores en ese saque largo te digo me gustó lo de Gastón Rodríguez me parece que un tipo de personalidad que acompaña que va tal sí me gusta me gustó el partido de Colorado de Andrés Colorado a mí ese jugador me gusta me encanta como juega el fútbol el muchacho me gusta muchísimo tipo elegante con la pelota va recorta sale sabe meter me gusta me gusta como juega lo de atrás sí en lo de atrás hay muchos enredos en lo de atrás hay muchos enredos por eso de Amores ha sido figura en tantos partidos ahora no fue figura en este partido porque es que Nacional no tiene ataque no 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 y tiene un goleador de campeonato sí y yo llegué a pensar dije no si este hombre mete a Harlan y mete a Andrade seguramente que Nacional irá por el empate por ahí leí una estadística no la tengo por ahí leí una estadística que dice que Nacional no tuvo un remate directo sí no es increíble por eso te digo que esta vez de Amores no apareció en la foto evitando por lo menos un gol de Kari porque a veces hay partidos que he evitado dos y tres es como cuando miro yo le decía acá a los muchachos miro la zona defensiva de América Arrieta Torres Ortiz y Andrade es igualita a la defensa del Pereira a la del Bucaramanga a la de Jaguares a la de cualquier otro equipo para mí ninguno de estos jugadores sobresale pues de tal forma que yo diga es que América tiene en el sector defensivo a fulano o a mengano que son una garantía para mí hablar de Arrieta Torres Ortiz y Andrade es hablar de cualquier otra defensa de los 19 equipos exactamente lo mismo sí después me encuentro a un Yesus desacomodado que no lo veo otra vez en la dimensión de tres partidos atrás lastimosamente Vergara se tragó enterito el cuento de su parecido con Neymar y de que se tragó ese cuento yo no volví a verlo en su dimensión Lucumillo no sé qué está esperando para jugar al fútbol en América para aportarle al equipo porque su aporte es realmente mínimo mínimo es mínimo y luego me dice una pregunta ¿cierto? inclusive el agua en mi video porque es que a mí me gusta ser justo en lo posible para mí en todos los triunfos y en toda la derrota de América tiene responsabilidad el técnico Juan Luis Curreal él no puede ser responsable cuando el equipo pierde y cuando gana sean los jugadores él tiene responsabilidad en las dos facetas ganar y perder entonces mi pregunta fue al margen de todo lo que el señor se puede equivocar si no hubiese estado si no hubiese estado en el banco de la América Juan Cruz Real sino otro técnico Sánchez hubiera marcado ese gol porque te digo haber desperdiciado ese golpe pareció infame con semejante contragolpe lo mal parado que quedó Jaguares la superioridad numérica de los rojos cuando estaban no solo Sánchez sino que también lo tenía al pelado Moreno al lado y desperdiciarlo de esa manera entonces hasta me pregunté me pregunté mentalmente dije ¿será que este América no quiere clasificar hombre? ¿será que no se quiere clasificar el equipo? porque te repito aquí si ya no voy con que tiene 15 partidos en primera que está joven que está madurando que está madurando sino que simplemente digo un profesional del fútbol no puede errar ese gol y mucho menos al minuto que lo erra ¿no? imagínate ya estaba mirando acá minuto 89 estaba a un minuto del tiempo reglamentario y de la reposición y ese gol tendría la América hoy suspirando con más tranquilidad respirando con más con más con más y no pariendo como sea el equipo en ese momento para clasificar entonces me planteé ese interrogante ¿será que este equipo no quiere clasificar o qué? porque eso fue terrible después le encontraremos a América todos los defectos que usted quiera pero eso fue determinante era un gol ya a los 89 minutos eso no se puede perder me parece ¿no? no sé que tú pienses pero me puedes volver a dar la última parte porque me quedé sin sonido y entonces no quiero aquí sí el interrogante que me plantea más allá de toda consideración hablando del técnico Juan Cruz Real que digo que tiene que ver en las derrotas en todas las derrotas y en todas las victorias de América en los logros y en los fracasos tiene que ver porque es el técnico digo que no puede ser que Juan Cruz Real solo aparezca cuando el equipo es un desastre y cuando el equipo hace las cosas bien entonces son los jugadores entonces me planteaba yo ese interrogante yo decía hombre ¿será que si en el banco no hubiera estado Juan Cruz Real sino otro técnico? o Rafa Villegas por ejemplo ¿sería que Sánchez hubiera marcado ese gol? que era una pelota de gol increíble lo que se comió yo te digo yo vi el partido con Jaguares también me pareció lo que hemos venido mirando también de la América de los últimos días de los últimos partidos una América jugando mal y con un problema grave me parece a mí yo no le veo conductor a la América y le repito a la hinchada lo que siempre digo porque yo no soy defensor de causas de nadie y puedo decirlo abiertamente solo le marcho a mi madre no más a nadie más le marcho a mí me da exactamente lo mismo que en ese instante echen a Juan Cruz Real o en ese instante le firmen el contrato por 20 años me da igual eso ni me afecta anímicamente ni soluciona mis problemas financieros me da lo mismo por mí pueden echarlo ya o lo pueden dejar 20 años me tiene sin cuidado pero simplemente hago esa pregunta ¿sería que sin Juan Cruz Real sino con otro técnico sentado ahí Sánchez hubiera marcado ese gol? no, eso ya es de Sánchez sí, claro cuídate es una decisión de Sánchez ya es el tema de jugadores en la cancha, viejo sí, claro pero no puedes perderte eso de ninguna manera menos cuando te estás jugando lo que te estás jugando al minuto 89, líder por favor no tiene sentido y ese muchacho que no es un mal jugador un muchacho buen jugador es mi concepto pero pues si se pierde una oportunidad increíble increíble pero más allá de esa jugada como tal yo te insisto yo veo por ejemplo en Millonarios ¿qué tiene Millonarios? Millonarios tiene un problema de conductor Millonarios no hay conductor Millonarios hermano es recupere y juegue rápido arriba a ver qué pasa pero que alguien diga deme la pelota a mí hermano que yo voy a organizar esto olvídate y en el América yo qué veo en el América yo veo que Luis Paz empuja con todo que Carrascal empuja con todo pero quién lleva la pelota en América después de que Jesús Cabrera ha caído de rendimiento como ha caído ¿quién lleva la pelota en América? ahora yo te digo después de que en los minutos 80 y 82 salva de qué manera Graterol el primero fue uno de Sosa y el segundo es uno de Dan Chico después de que salva el señor Graterol ¿cómo vas a los 89 a perderte esa oportunidad de gol de Sánchez por el amor de Dios? ¿ya? entonces no sé a veces me pregunto ¿no? acá en Misolioquios me pregunto ¿será que este equipo no quiere ingresar entre los ocho? ¿qué es lo que pasa ahí? pero que pierden un billete ¿ah? el equipo que no entra pierde un billete y los jugadores pierden un billete y se devalúan también si queremos hablar de pero pero Marino muy parejito todo muy parejo todo bueno líder ¿qué tenés de menú para hoy? ¿qué tenés de menú para hoy? contá algo hombre tengo la menor idea Marino ¿cómo así líder? yo ni pregunto mira yo desde que despierto estoy preguntando ¿qué me espera de almuerzo para mentalizarme? yo ni pregunto yo abro un apetito desde las ocho de la mañana cuando me dicen ¿cuál es el menú? y tú llegas a ciegas pues no se hace ilusiones bueno líder hasta luego Marino chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente